amigos de espeluchos nos vamos a ver ballenas vamos a ver ballenas a 45 minutos de san diego vamos a coger un barco a mi me da un poquito de miedo de verdad el barco lo que yo estaba preguntando es que si tiene un sitio que te da todo el aire y un sitio ahora mira yo llevo estos chicos baja el volumen porque yo llevo voy a bajar el volumen esta mujer yo llevo esto que son trozos de limón trozos de limón por si nos haríamos chuparlo jugo tú quieres ir resguardado pero ves abajo abajo o en la ventana me cago de verdad no tienes nada de miedo de ver ballenas o sea no de verlas de que te puede dar un aletazo al barco y volcar las ballenas y yo somos la misma persona somos seres grandes pacíficos y comemos plankton es mi animal favorito es que somos la misma persona las ballenas y yo sueño con ballenas que miro y vienen las ballenas pero me hablan y viste dos aquí si vi dos ballenas grises que me graban hacia la costa de méxico a ver vuelve a grabarme para que veis tengo esta cara para explicar cuando veo ballenas es mi cara de hablar de ballenas no noto diferencia la de no hablar de ballenas mira por ejemplo si hablo de mosquitos pongo esta cara es que los mosquitos esta noche de ballenas coma pacífica no es que hugo está obsesionado con ir a barcelona y este verano te prometo que vamos a ir a barcelona no obsesionado no pero tienes ganas y podemos visitar a una despeluchada que hay allí que se llama magda 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 no me dice está contándonos rodolfo que que tiene primos en barcelona y dice hugo y yo tengo primos en loeches que es un sitio alucinante se hacen muchas barbacoas en loeches y tú rodolfo ¿Tienes que venir a España a visitarnos? Sí. ¿No? Vale. ¿Has estado ya en España tú? No. Ah, ¿nunca has estado en España? ¿Tu mamá sí? Sí. También mi hermano. ¿Eh? También mi hermano. Ah, sí, sí. ¿Tu hermano pequeño ha estado y tú no? Sí. Anda. Es que mi papá se fue de trabajo ahí, pero yo no fui. Ah. Su hermano pequeño aprendió a caminar en Madrid. Anda. Eso es. Le voy a decir a Gaby que me lo cuente. Qué divertido. No, no, no. Pues tú nos vienes a ver, Rodolfo. Bueno, pues ya estamos llegando. Ese es el, ¿cómo se llama el barcazo ese? El Midway. El Midway. ¿Qué es? Fuimos, ¿no? Sí que fuimos. A mí me gustaría antes de volver a España, volver a ir, Hugo, porque tú no te acordarás bien. Y os prometo. Sí que me acuerdo. Ya me compré un avión. Te compramos un avión chiquitito. ¿Y es que? Qué increíble. Estás dentro y parece que estás en la carretera a La Coruña, o sea, en una autopista de lo gigante que es. ¿A qué es donde? Ahí está el barco, Whale. Nueve minutos, tres minutos. ¿Vale que es ballena? ¡Vale que es ballena! ¡Yo no lo veo! ¡Ahí está! ¡Ay, qué miedo! Yo no sé así quedarme aquí tomando un té. Si no vemos ninguna ballena, no pasa nada. Lo bonito es todo esto. Ir con ganas de verla y eso. Mis nervios, las ganas. También es bonito ir en barco. Ir en barco. También es bonito que te den un ticket. ¿Ves? Es bonito charlar con gente. ¡Uy, la rabiota, mira esa! ¿Tienes como...? ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estás? ¿Tienes $10? Sí. ¿Tienes $10? En Madrid, así que conocen mucho España. Y vamos a subirnos al barco. Me acaba de contar Gaby, la mamá de Rodolfo, que una cosa que me ha hecho mucha gracia es que te aseguran que si no ves ningún delfín ni ballena, tienes derecho a volver a montar otro día. Genial, ¿no? Debería ser eso igual con las parejas. Tienes derecho a que si no te has enamorado suficiente, puedes volver a intentarlo. Encima es... ballenas navideñas. Son ballenas navideñas. Pero bueno, si parece un restaurante. Vale la pena pasar aquí. Mira, Hugo, donde tú decías. Tengo una idea. Dejamos acá. Ay, qué bueno. Y subimos y bajamos. ¡Aparte, Nago! Dejemos unas chamarras acá y subimos. Yo dejo la mía porque tengo calor. Sí. Yo no... Yo no... Pero no. No, porque arriba va a ser más frío. Vale, subimos acá. Voy a subir un momento. Sí, sí, vamos allá arriba. Dejamos algunas cosas de acá. Vamos a subir, a ver. Pero arriba también está cerrado, ¿eh, chicos? ¿No? Ah, también está cerrado. Vamos arriba. Claro. Por si la ballena intenta mordernos, que no nos lleve. Que no nos lleve. ¡Que nos muerda! ¡Que nos muerda! No, no, no. ¿La ballena es mayor que el barco? ¿Será que nos voltea? No, no, no. Esperemos que no. Ah, aquí está muy bien porque puede uno salir y puede... Ah, sí. Y estar aquí. Ah, pero vamos a... Y si tenemos frío, nos bajamos. Claro. A ver. Bueno, ya se han subido todos para arriba. Es que hay un cuarto piso. Madre mía. Ahí arriba. Os puede parecer que estamos en una terracita en Malasaña, pero no. Estamos en un barco en California. Ya ha empezado a moverse. Así que nada. Ay, a ver, ojalá veamos una ballena y ojalá la pueda grabar. Me encantaría. Nos irán avisando, digo yo. Y es un barco en la cara. Y es un barco en la cara. Pero no tiene una dorsal fin. ¿No? Así que se han subido como esta. Y les da eso. Y luego se ve como esta. Y luego se ve como esta mucho de la cara. ¿Qué hay aquí? Los son los que hay aquí. Los son los que hay aquí. Los son los que hay aquí. Por ejemplo, los tatuajes. Los tatuajes. Los tatuajes. Los tatuajes. Y estas son las garras? Este es gris, muy bien. Tenemos que ver las garras bluas aquí, pero están aquí en el mar. Ah, las garras bluas en el mar. Vamos a volver en el mar. Voy a mostrarles las garras bluas. Si miras a todas las garras que vivan en esta área, esta es la tamaño de la garras bluas, esta es la tamaño de la garras. Entiendo por qué estás emocionada por las garras. Wow, va mucho más rápido de lo que creías, si acabamos de arrancar. Aquí está explicando esta mujer, esta chica de niños, la vida de la ballena. Ahí está el puente de la Coronado. Qué vista, ¿verdad? Espectacular. Qué locura. ¡Ole! ¡Vá a nuestra velocidad! Pero bueno. Está amarrada el bar. Sí, parece un globo. ¡Ole! Yo con esto, con esto ya como si no me quieren devolver el ticket. ¡Jajaja! ¡Se conoce todo! ¡Pargumbú a la carita! Pero bueno, qué graciosa es. ¡Qué cotilla! Parece que va sujeta con un hilo transparente. ¡Ay qué graciosa! ¡Por favor! ¡No! 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 Hay pompas. Parece una batidora. ¡No! ¡No! La máquina más moderna. La cocina. No. 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 no podría hacer un crucero, me da miedo, me da mucho respeto el mar, es una mezcla de tranquilidad, pero no puedo pararme mucho a pensar en lo que puede ocurrir si, yo que sé, si hay, que no va a pasar nada, pero, y eso que hoy está el mar en calma, que lo iban a haber hecho ayer, pero se suspendió por marea alta o no sé qué, imaginaos estar en un barco y que se mueva desquiciadamente, yo me muero, ahí vienen, aquí Pedro el de Heidi, mareado, tengo mal cuerpo, pero porque me he bajado abajo del todo y está moviéndose mucho, no, es que hay que estar tranquilito aquí, y también he estado haciendo un directo en Instagram, mirando la pantalla mientras se movía, y eso es lo que me ha mareado, pareces Pedro el cabrero de mayor, Heidi, Heidi, vamos a ver, vete, eres tan guapo, aquí su hijo todo preocupado, le trae al padre el limón, oye que pelo, de pollito, ¿qué hay que hacer? chuparlo, si chupas el limón se te pasa el mareo, pero tampoco, o sea, chuparlo un poquito no estoy mareada, no, mira, no, muy mareada, ¿sí? pues no comas esa que se te pasa el mareo claro, no comas, chupa limón vaya familia de inglés que somos no, hombres, no estamos a los otros a los que sepan qué mareo, chicos, yo también no hay quien les maree mira el pequeñito, por favor, qué cosa más rica si parecen las muñequitas rusas, que salen uno detrás de otro qué rico un pato, un pato un pato, chicos, hemos visto un pato no sé si lo veis yo con esto ya con esto ya estoy agradecida es verdad, el pato va a venir a mí yo me voy a subir porque creo que ya va a empezar a ver el delfino ¿sí? ¿qué dice Antonio? aquí arriba yo con el pato y la gaviota estoy más que satisfecha, ¿eh? let's go, let's go ¿qué tal tu mareillo, Antonio? ahí está, ahí está mirad, es que estos son los que mejor se lo están pasando si parece que se ha tomado una cerveza ay, qué rico pero claro, para él es la montaña rusa ay, qué rabia había delfines, chicos, y yo no he estado atenta a vosotros perdonadme ni cago en la mar que no hemos visto a los delfines ahora os lo voy a enseñar voy a subir para arriba voy a subir el anorat de él uy, qué mareo, chicos uy, yo no he nacido me he estampado contra una ay, ay, ay yo sé que me mareo, chicos yo he nacido yo soy de secano a mí el mar me gusta verlo en las películas pero aquí estoy un poco traspuesta a ver, se ha revolucionado todo el mundo algo está pasando no puedo seguir andando, chicos parece que me he tomado ocho cervezas ay, Dios mío encima no entiendo es donde están cerrados a ver os lo juro que me caigo no los veo yo si veo una ballena pienso llorar de la emoción a ver, ¿dónde están? si me vierais a ayudar os lo juro que parezco una borrachilla a ver pero si hace Bernardo es lo mejor dejarse llevar y irse de blanco sí, sí, sí se morían de la... un pato, chicos un pato Bernardo sí, un pato fíjate, pero ¿qué hace aquí? nadie le va a dar a pipán ay, no ay, ahora viene un pelícano qué bonito es el mar Dios mío mamá, los búhos tienen su cara ¿sí, verdad? ¿los búhos? ¿cómo tienen la cara? ¿cómo tienen la cara? uy, es verdad la verdad no no, pues yo no con los búhos 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 aquí se siente más el aire sí ¿verdad? no, pues yo no con los búhos Rodolfo uy, Rodolfo no delfines ¿lo viste? ¿lo viste brincar? sí, estamos viendo delfines chicos, qué emocionante ¿qué estás haciendo? mira, mira, mira ¿qué hizo pasar un búhos? mira la cola ¡guau! ¡guau! ¡ay! ¡sí! ¡ay, la cola! ¡las colitas! ¡guau! ¡ay, hay uno! Rodolfo, ¿los ves todos? Rodolfo no se pierde uno sí, ahí sigue habiendo ¿hay dos chiquitos? ¡al búhos! ¡al búhos! ¡qué bonito! ¡ahí solo ves unos! a ver, ahorita vas a ver o no ahí está ¿no lo viste hasta extrañar? no feliz cumpleaños Rodolfo gracias para todos los despeluchados que te vean diez añazos gracias mira, vamos a ver si vemos una ballena de regalo Rodolfo ¡guau! ahí están los los dos que no pueden con su alma que por aquí hay un mola mola se llama mola mola así como lo oís que es un pez muy grande que debe molar mucho un pez muy grande ¿cómo se llama el pez así? tan grande ¿mola mola? ¿en dónde está? no lo vemos a ver si sale a mí chicos es que ver una ballena me parece tan complicado como observar a alguien y esperar a que estornude es un instante no sabes si lo va a hacer no sabemos qué va a pasar pero yo aquí sigo con mi móvil ha sido súper interesante la explicación acabo de ver un delfín no ha grito pero se ha hecho así por eso han parado se han metido al agua ya salió ah pues por eso han parado entonces hace diez cuando han empezado a hablar estos pero ha sido súper interesante son súper amables explicando todo ¿verdad? súper malos súper amables la violencia la violencia está que pasa que canción que r Affinu de la mano, que es la favorita, no me he de la mano, no me he de la mano a la mano. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video